Mírame, vendido aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quiéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Mírame, vendido aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quiéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Mucho gusto como te llamas al hombro, que me piensan tigas pero como asombra Dicen que perreas hasta con tu sombra, no me tengas miedo acuérdate en la albombra Eras como a Cristo mami tu me nombra, entrega tu cuerpo y la ropa y la cobra La cena difícil eres una sola, yo soy el mamiro mami aquí no hay sobra Mírame, vendido aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quiéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Mírame, vendido aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quiéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Esta vez la noche no fue la más indicada, quizás la niña me hizo una mala jugada Solo traté de irme contigo que esperabas, tú con tu mirada y yo ya no de ganas Esta vez la noche no fue la más indicada, quizás la niña me hizo una mala jugada Solo traté de irme contigo que esperabas, tú con tu mirada y yo ya no de ganas Adelante, que pase la próxima fiera, la que en la disco se me desespera Ven, sedúceme en la noche pasajera, vete a meloba, mi cama te espera Yo quiero tocarte, mis manos te extrañan, quieres envolverme el loba con tu maña Y tus movimientos, mis ojos se empañan, cuando te hagas mía, cuento con mi hazaña Mírame, bendito aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Mírame, bendito aquí en la arena, háblame, bajo la luna llena Quéreme, esta noche serena, y no mires la hora, que es una noche un roba Mírame, bendito aquí en la arena, háblame, bajo la luna, háblame, bajo la luna